Donde ha habido más reducción de la deserción escolar, donde se ha abandonado menos la escuela, es en el nivel medio superior. Y eso es muy bueno, porque es la edad de la adolescencia lo más difícil. De 13, 15 años, 16 años. Sí, y es donde muchos jóvenes optan por dejar sus estudios y empezar a trabajar. De hecho, hay algunos, muchos ya, que combinan ambas actividades. Sí, pero ahí hemos avanzado mucho. Yo creo que más que en el nivel superior. En cuanto a deserción, donde más hemos avanzado es en el nivel medio superior. Definitivamente muy importante, porque muchas empresas ya piden básicamente el nivel bachillerato para poder contratar. Mira, aquí está, es media superior. Sí, del 18 al 19 la deserción era del 14 por ciento. Y del 22 al 23, 9 por ciento. Y esto es muy importante, porque, como dice la gente, es mejor tener a los muchachos y a las muchachas en la escuela, en la calle. Que estén estudiando.